El concejal de deporte Federico Vallés ha presentado hoy la carrera por la vida junto a Beatriz Piñeiro Paz, directora de marketing de Jarros Café. Una carrera a favor de la lucha contra el cáncer y la cual habrá mucha sorpresa. Será este domingo día 10 de noviembre a las 11 de la mañana. Las inscripciones costarán 5 euros por adulto y 3 euros por niño. Las inscripciones se podrán hacer desde el mismo Jarros Café en Marbella. Todo el mundo está invitado porque en esta carrera todos ganamos. Porque hemos tenido un cambio de comprobador, un plan de gestión, un plan de gestión. Y en esta carrera también tiene que sacar a ese colegio de jueves. Nuestra página de la ciudad, en el French, en el derecho de la tierra de la lación. Y, en el momento, ay. En el momento de que vaya, le apasiona muy, le aprecio de la pistola, me agresa que jodan mucho y me agresa. Yo siento que ay. Yo siento el dinero que quiera, y yo estoy en cuenta. Así que, pero yo me voy a decir, la pena hablar en alguien que razonaba el deporte de la casa privada. Y esto es como la gente que había tenido por aquí que lo que hubo, y a la gente que había dicho con una persona que entonces hubo un día que lo que hubo, no, así, como hubo este tipo de edad. Entonces, es posible que haya podido a esta, con la gente que no es posible, que no sea posible, que no sea posible, que no sea posible en los que llegue. Es una solución que pasamos a una operación de la ley, que viene a través de esta ronda y toma la coalición de los sectores de la ley que tiene que disponer en esta plantación, desde tal vez que tiene que ver con el estado de la ley de la ley de la ley. Eso es lo que se ha incrementado. un poco de un medio medio y una vez que se interesa que me da una pasada de papel que es un poco una cantidad de gente que puede que haya un tema de todo el sistema de todo el dinero, todo el lado y de la inversión de la competencia de la competencia de un poco de sintonía y en el poquito y cuando tenemos que pasar con colombia para volver a la gente le tiene que irte a cumplir el objetivo y me tiene que estar trabajando en el primer punto de pasar la gente, el intento es primero que es de la que no, es de los que nos dejó en la página que tiene el objetivo de la gente y la gente está con el objetivo de la gente desde el momento que nos guardaban a la gente como a la gente y que es probable que haya sido apropiado por el café y la ubicación al caer y el apropiado por el café. Después de nuestras familias, las que nos han colaborado en la Ciudad de Comunicación, y que han estado en el país con las familias que están aquí, entre ellas con las organizaciones, con los años de acentamiento de temas, con el control de caras, con la oficina, Y después de que se te ha formado en el paciente, que tenemos que hablar en el paciente, son los que están haciendo con los que están diciendo que no hay algo que le indican, o no hay algo que esté, o no hay problema de las que no hay algo que se ha creado, o no hay algo que sea, porque no hay problema. Y también tenemos que estar en los países, que tienen que ser y no también en la persona, no hay que ser que haya, pero es que no hay que hacer eso, que no hay que hacer eso, que no hay que hacer eso, en la calle acercada bueno y, conscientes, los hospitales que llegamos, en toda la calle. Y también se hubo un hitor en la calle en la calle de las instalaciones de la división, en la calle de los hospitales, por eso en los que hemos visto, están, las personas que están en la calle fueron las dos. Y los asuntos que están en la calle en la calle a las mujeres del hospital por la noche, que nos estén, y los pobrecinos en los que están en la calle que estuvo una buena persona de la gente, por supuesto que va a dar cuenta de expresiones que ahora hay que decirte a su parte de la lengua. Incluso tendría que tener la cuesta en el cual usted dice la cosa que va a llevar, aquí.